¿Cómo vamos a hacer el grito? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Guardando la sana distancia, la ceremonia. Claro que va a ser en el balcón. ¿Quiénes van a estar en la plancha? Pues en toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas, bien separadas. Y yo hice la propuesta, porque hay un comité de esta ceremonia, hice la propuesta que sea con antorchas. ¿Para qué? Para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza. Porque así es además, la gente mantiene la esperanza.